107. Trastornos de las células plasmáticas. Los trastornos de las células plasmáticas son neoplasias monoclonales relacionadas entre sí porque proceden de progenitores comunes pertenecientes a la línea celular de los linfocitos B. El mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenstrom, la amiloidosis primaria, capítulo 108, y las enfermedades de las cadenas pesadas son los procesos que integran este grupo, que se conocen por varios sinónimos como gamapatías monoclonales, paraproteinemias, discracias de células plasmáticas y disproteinemias. Los linfocitos B maduros destinados a elaborar la inmunoglobulina G presentan en su superficie moléculas de inmunoglobulina de los isotipos de cadenas pesadas muy gamma, isotipos que tienen idiotipos idénticos, regiones variables. En condiciones normales, la maduración de las células plasmáticas secretoras de anticuerpos es estimulada por la exposición al antígeno para el cual la inmunoglobulina de superficie posee especificidad. Sin embargo, en los trastornos de las células plasmáticas se pierde el control de este proceso. Las manifestaciones clínicas de todos los trastornos de las células plasmáticas están relacionadas con la expansión de las células neoplásicas, con la secreción de productos celulares, moléculas o subunidades de inmunoglobulinas, linfocinas, y, hasta cierto punto, con la respuesta del hospedador al tumor. El desarrollo normal de los linfocitos B se revisa en el capítulo 342 y se representa en la figura 104-2. Las moléculas de inmunoglobulinas que forman los determinantes antigénicos tienen tres categorías de variaciones estructurales que se utilizan para clasificar las inmunoglobulinas. Los isotipos son los determinantes que distinguen las principales clases de anticuerpos de una determinada especie y son iguales en todos los individuos normales de esa especie. Por tanto, los determinantes isotípicos son, por definición, reconocidos por los anticuerpos de una especie distinta, sueros heterólogos, pero no por los anticuerpos de la misma especie, sueros homólogos. Hay cinco isotipos de cadenas pesadas, M, G, A, D, E, y dos isotipos de cadenas ligeras, Kappa, Lambda. Los halotipos son determinantes específicos que reflejan las pequeñas diferencias constantes que presentan los individuos de la misma especie en las secuencias de aminoácidos de las inmunoglobulinas, por lo demás similares. Esas diferencias están determinadas por genes alélicos y, por definición, son detectadas por los anticuerpos formados por la misma especie. Los idiotipos son el tercer grupo de determinantes antigénicos. Son exclusivos de las moléculas elaboradas por un determinado clon de células productoras de anticuerpos. Los idiotipos están constituidos por la estructura exclusiva de la porción de la molécula que se une al antígeno. Las moléculas de anticuerpos, figura 107-1, están formadas por dos cadenas pesadas, peso molecular de casi 50.000, y dos cadenas ligeras, peso molecular aproximado de 25.000. Cada cadena consta de una porción constante, variabilidad limitada en la secuencia de aminoácidos, y una región variable, gran variabilidad de esas secuencias. Las cadenas pesadas y ligeras están unidas por puentes de sulfuro. Están alineadas para que sus regiones variables estén adosadas. La región variable constituye el sitio de reconocimiento antigénico de la molécula del anticuerpo. Sus peculiares rasgos estructurales forman un conjunto especial de determinantes, o idiotipos, que son marcadores confiables de un determinado clon de células, porque cada anticuerpo es elaborado y secretado por un solo clon. Cada cadena es especificada por distintos genes, sintetizada por separado y ensamblada para formar una molécula de anticuerpo intacta después de su traducción. Dada la mecánica de los reordenamientos génicos necesarios para codificar las regiones variables de las inmunoglobulinas, unión BDJ en las cadenas pesadas, unión BDJ en las cadenas ligeras, un determinado clon solo reordena uno de los dos cromosomas para producir una molécula de inmunoglobulina que posee un solo isotipo de cadena ligera y un solo halotipo, exclusión alélica figura 107-1. Después de la exposición al antígeno, la región variable se puede asociar al isotipo de una nueva cadena pesada, cambio de clase. Cada clon de células efectúa estos reordenamientos genéticos secuenciales de un modo exclusivo. Esto determina que cada clon produzca una sola clase de moléculas de inmunoglobulinas. La mayor parte de las células sintetiza un leve exceso de cadenas ligeras, que son secretadas como cadenas libres por las células plasmáticas y eliminadas por el riñón, aunque cada día se excretan menos de 10 miligramos de esas cadenas ligeras. El análisis electroforetico permite separar los componentes de las proteínas séricas, figura 107-2. Las inmunoglobulinas se desplazan de manera heterogénea en un campo eléctrico y forman un pico ancho en la región gamma, el cual suele aumentar en el suero de los pacientes afectados por tumores de células plasmáticas. Aparece entonces en esa región un pico agudo llamado componente M, M, de monoclonal. Con menos frecuencia, el pico M aparece en las regiones beta-2 o alfa-2 de las globulinas. Para que puedan detectarse con este método, tiene que haber una concentración mínima de anticuerpos de 5 gramos por litro, 0,5 gramos por 100 mililitros, cifra que corresponde a cerca de 10 a la potencia 9 células productoras del anticuerpo. Para confirmar que dicho componente M es en realidad monoclonal e investigar el tipo de inmunoglobulina, se realiza una inmunoelectroforesis, que revela una sola cadena ligera o pesada, o ambas. Así, la inmunoelectroforesis y la electroforesis permiten realizar una valoración cualitativa y cuantitativa, respectivamente, del componente M. Una vez confirmada la existencia de este, la cantidad de inmunoglobulinas séricas de un determinado individuo es una medida fiel de la masa tumoral, lo que vuelve al componente M un excelente marcador tumoral para orientar el tratamiento, aunque no es lo bastante específico como prueba de detección sistemática en pacientes asintomáticos. Además de los trastornos de las células plasmáticas, también pueden detectarse componentes M en otras neoplasias linfoides, como la leucemia linfocítica crónica y los linfomas de linfocitos B o T. En neoplasias no linfoides, como la leucemia mieloide crónica, el cáncer de mama o de colon. En enfermedades no tumorales diversas como la cirrosis, sarcoidosis, enfermedades parasitarias, de gaucher y la piodermia gangrenosa, y en una serie de procesos autoinmunitarios como la artritis reumatoide, la miastenia grave y la enfermedad por criaglutininas. También se observan proteínas monoclonales en personas con inmunodeficiencia después de trasplante de órganos y, en contadas ocasiones, del trasplante halógeno. Cuando menos dos dermatosis muy raras, como son el líquen mixedematoso o musinosis papulosa y el xantogranuloma necrobiótico, se asocian a una gamapatía monoclonal. En la musinosis papulosa se deposita inmunoglobulina G fuertemente cationica en la dermis de los pacientes. Es posible que dicha especificidad por un órgano refleje la especificidad que posee el anticuerpo por algún componente antigénico de la dermis. El xantogranuloma necrobiótico es una infiltración histiocítica de la piel, por lo común de la cara, que origina nódulos rojos o amarillos que a veces se agrandan y adoptan la forma de placas. Cerca del 10% evoluciona hasta producir mieloma. Casi 5% de los pacientes con neuropatía sensitivo motora también tiene para proteínas monoclonales. En los trastornos de las células plasmáticas, la naturaleza del componente M es variable. Puede ser una molécula de anticuerpo intacta de cualquier subclase de cadena pesada, o bien ser un anticuerpo alterado o un fragmento del mismo. Pueden formarse cadenas ligeras o cadenas pesadas aisladas. En algunos tumores de células plasmáticas, como los plasmositomas extramedulares o óseos únicos, el componente M aparece solo en menos de 33% de los pacientes. En casi 20% de mielomas se producen solo cadenas ligeras que a menudo se excretan por la orina como proteína de Benzellons. La frecuencia de los mielomas con una determinada clase de cadena pesada es, en general, proporcional a la concentración de esa cadena en el suero y, por tanto, los mielomas inmunoglobulina G son más frecuentes que los mielomas inmunoglobulina A e inmunoglobulina D. En cerca de 1% de los pacientes con mieloma se observa gamapatía biclonal o triclonal. Mieloma múltiple. Definición. El mieloma múltiple constituye una proliferación maligna de las células plasmáticas derivadas de un solo clon. El tumor, sus productos y la respuesta del hospedador a ellos ocasionan diversos trastornos funcionales orgánicos y síntomas, como dolores óseos o fracturas, insuficiencia renal, predisposición a infecciones, anemia, hipercalcemia y, en ocasiones, trastornos de la coagulación, síntomas neurológicos y manifestaciones vasculares de hiperviscosidad. Etiología. Se desconoce la causa del mieloma. Este tumor aparece con mayor frecuencia en los individuos expuestos a la radiación de las ojivas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, después de 20 años de latencia. El mieloma se ha observado con más frecuencia de lo esperado entre campesinos, carpinteros, curtidores de piel y quienes tienen contacto con productos del petróleo. En pacientes con mieloma se han detectado diversas alteraciones cromosónicas. Hiperdiploidía, de lesiones 13Q14, translocaciones Ti11-14, Q13, Q32, T4-14, P16, Q32, y T14-16, amplificación de un Q o de lesión de un P, y de lesiones 17P13. Las pruebas tienen gran peso en el sentido en que los errores en la recombinación por recambio, el mecanismo genético para cambiar el isotipo de la cadena pesada de anticuerpos, participan en el proceso de transformación. Sin embargo, no se identifica una vía patógena molecular común. Los estudios de secuencias de genoma no han identificado mutación recurrente alguna con frecuencias mayores de 20%. Las mutaciones en RAS, K-RAS y B-RAF son las más comunes y aparecen en combinación en más de 40% de los pacientes. Hay datos de grupos complejos de variantes subclonales en el diagnóstico que con el paso del tiempo adquieren mutaciones adicionales que denotan la evolución genómica que impulsa la evolución de la enfermedad. La interleucina 6 pudiera intervenir en la proliferación de células de mieloma. Sigue siendo difícil diferenciar entre los plasmocitos benignos y los malignos, con base en criterios morfológicos, en todos los casos, salvo unos cuantos, figura 107-3. Incidencia y prevalencia. En el año 2017 se diagnosticaron en Estados Unidos 30.280 casos de mieloma. 12.590 personas fallecieron a consecuencia de esta enfermedad. La incidencia del mieloma aumenta con la edad. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 69 años. Es un proceso poco común en menores de 40 años. Afecta de manera más común a varones que a mujeres, e incide dos veces más en personas de raza negra que en caucásicos. El mieloma representa alrededor del 1,3% de todas las neoplasias en caucásicos y de 2% en la raza negra, 13% de todos los cánceres hematológicos en caucásicos y 33% en personas de raza negra. Consideraciones globales. La incidencia del mieloma alcanza su máximo en los estadounidenses de raza negra y habitantes de las islas del Pacífico. La tasa es intermedia en europeos y caucásicos estadounidenses. Es mínima en países en desarrollo, incluidos los de Asia. La mayor incidencia en países más desarrollados puede resultar de una combinación de esperanza más larga de vida y mayor vigilancia médica. En otros grupos étnicos, como hawaianos, latinos, mujeres de origen hispano, indios estadounidenses de Nuevo México y nativos de Alaska, la incidencia es mayor en comparación con estadounidenses caucásicos en la misma área geográfica. Las poblaciones china y japonesa tienen mayor incidencia que las de raza blanca. En la región del Mediterráneo prevalece la enfermedad inmunoproliferativa de intestino delgado, con enfermedad de cadenas pesadas alfa. Pese a las diferencias en la prevalencia, las características, la respuesta al tratamiento y el pronóstico del mieloma son similares en todo el mundo. Patogenia y manifestaciones clínicas. Las células del mieloma múltiple se unen por medio de moléculas de adhesión en la superficie, a células de estroma de médula ósea y a la matriz extracelular, o que incita la proliferación de células mieloma múltiple y su supervivencia, resistencia a fármacos y migración en el entorno de la médula ósea, figura 107-4. Estos efectos son causados por la unión directa con células mieloma múltiple y células de estroma de médula ósea y la inducción de algunas citocinas como interleucina 6 y los factores de crecimiento similar a insulina 1, endotelial vascular y el derivado de células de estroma 1 alfa. El crecimiento, la resistencia a fármacos y la migración son mediados por la proteína sinasa mediada por RAS barra RAF barra mitógeno, por fosfatidilinositol 3, sinasa barra AKT y la proteína sinasa C que envía señales para iniciar cascadas, respectivamente. El síntoma más frecuente del mieloma es el dolor óseo. Ocurre en casi 70% de los casos. Un dolor localizado y persistente en un paciente con mieloma suele indicar una fractura patológica. Las lesiones óseas del mieloma las ocasiona la proliferación de las células tumorales y la activación de los osteoclastos que destruyen el hueso, además de la supresión de los osteoblastos que forman hueso nuevo. Los osteoclastos reaccionan a la administración de los llamados factores activadores de osteoclastos que son sintetizados por las células de mieloma. La actividad de dichos factores puede ser mediada por algunas citocinas, como interleucina 1, linfotoxina, factor de crecimiento endotelial vascular, ligando del activador del receptor de factor nuclear capa beta, factor inhibidor macrofágico 1 alfa y factor de necrosis tumoral. Las lesiones óseas son de naturaleza lítica, figura 107, 5, y rara vez se acompañan de formación osteoblastica de hueso nuevo debido a que es suprimida por la proteína de Dicoff, 1 producida por las células de mieloma. Por tanto, la gamografía ósea tiene menos valor diagnóstico que las radiografías simples. La osteólisis causa una cuantiosa movilización del calcio óseo. El cuadro clínico puede estar dominado por las complicaciones graves de la hipercalcemia aguda y crónica, véase más adelante en este capítulo. Las lesiones óseas localizadas pueden causar colapsos vertebrales que pueden llegar a síntomas de compresión de la médula espinal. El siguiente problema clínico observado con más frecuencia en los pacientes con mieloma es la predisposición a infecciones bacterianas. Las más habituales son la neumonía y la pielonefritis. Los microorganismos patógenos más habituales son streptococcus pneumoniae, stapilococcus aureus y clepsiella pneumoniae en los pulmones, y escherichia coli y otras bacterias gran negativas en el aparato urinario. En casi 25% de los pacientes, las primeras manifestaciones son las infecciones residivantes. Más del 75% de los sujetos padece una infección grave en algún momento de la evolución de la enfermedad. Los factores que favorecen la predisposición a las infecciones son diversos. En primer lugar, los pacientes con mieloma tienen hipogamaglobulinemia difusa si se excluye el componente M. La hipogamaglobulinemia está relacionada con la menor producción y la mayor destrucción de los anticuerpos normales. Además, algunos pacientes generan una población de células reguladoras circulantes en respuesta al mieloma que son capaces de suprimir la síntesis de los anticuerpos normales. El gran componente M da lugar a tasas catabólicas fraccionadas de 8 a 16% en lugar del 2% normal. Además, algunos pacientes generan una población de células reguladoras circulantes como respuesta al mieloma que pueden suprimir la síntesis normal de anticuerpos. Estos pacientes tienen respuestas de anticuerpos muy insuficientes, en especial frente a los antígenos de tipo polisacárido, como los que existen en las paredes de las células bacterianas. También se observan varias anormalidades en la función de los linfocitos T, incluida una menor respuesta TH1, aumento de las células TH17 productoras de citocinas proinflamatorias y función anormal de los linfocitos T reguladores. Los granulocitos contienen poca lisocima, y la migración leucocítica es más lenta de lo normal en los individuos con mieloma, quizá como resultado de algún producto del tumor. También hay varias anomalías en las funciones del complemento en los pacientes con mieloma. Todos estos factores contribuyen a la deficiencia inmunitaria de estos individuos. Algunos fármacos de uso común, como la dexametasona, suprimen las respuestas inmunitarias e incrementan la susceptibilidad a la infección. El bortezomib predispone a la reactivación del herpesvirus. La insuficiencia renal se desarrolla en 25% de los individuos con mieloma. En más de la mitad se descubre alguna afectación renal. De todos los factores que la favorecen la hipercalcemia es la causa más frecuente de insuficiencia renal, pero también contribuye en el depósito de sustancia amiloide en los glomérulos, la hiperuricemia, infecciones residivantes, uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos para aliviar el dolor, uso de medios de contraste yodados para estudios de imágenes, bisfosfonatos y, en ocasiones, la infiltración del riñón por las células mielomatosas. No obstante, son casi constantes las lesiones tubulares asociadas a la excreción de cadenas ligeras. Por lo general, las cadenas ligeras filtradas por los glomérulos se reabsorben en los túbulos y se catabolizan en ellos. Si la oferta de cadenas ligeras a los túbulos aumenta, la sobrecarga de estas proteínas produce lesiones de las células tubulares, ya sea por acción tóxica directa de las cadenas ligeras o, de forma indirecta, por la liberación de enzimas lisosómicas intracelulares. La primera manifestación de esta lesión tubular es el síndrome de Fanconi del adulto, una acidosis tubular proximal renal de tipo 2, que cursa con aumento de las pérdidas urinarias de glucosa y aminoácidos, más un defecto de la capacidad del riñón para acidificar y concentrar la orina. La proteinuria no se acompaña de hipertensión y casi todas las proteínas son cadenas ligeras. En general, la orina contiene poca albúmina, porque la función glomerular suele ser normal. Cuando hay lesiones glomerulares, también se observa proteinuria no selectiva. Los individuos con mieloma tienen también un menor desequilibrio aniónico, es decir, yon sodio menos, yon cloro más yon bicarbonato, porque el componente M es cationico e induce la retención de cloruro. Esto suele acompañarse de una hiponatremia considerada de naturaleza artificial, pseudohiponatremia, porque cada volumen de suero contiene menos agua como resultado de la mayor cantidad de proteínas. La disfunción renal causada por la enfermedad de depósito de cadenas ligeras, la nefropatía por cilindros de las mismas cadenas y la miloidosis, son en parte reversibles con tratamiento eficaz. Los individuos con mielomas, si se deshidratan, son susceptibles a presentar insuficiencia renal aguda. Cerca del 80% de los pacientes con mieloma padecen anemia normocítica y normocrómica. Por lo general, es secundaria a la sustitución de la médula sana por las células neoplásicas cada vez más abundantes, a la inhibición de la hematopoiesis por factores elaborados por el tumor, a la reducción de la producción renal de eritropoyetina y a los efectos del tratamiento prolongado. Además, puede haber una ligera hemólisis que contribuye a la anemia. Un porcentaje de pacientes mayor del esperado tiene anemia megaloblástica por déficit de folatos o por déficit de vitamina B12. Tanto la granulocitopenia como la trombocitopenia son muy raras, con excepción de los casos en que son inducidas por el tratamiento. Se observan a veces anomalías de coagulación por la imposibilidad de las plaquetas recubiertas de anticuerpos para funcionar de manera apropiada, por la interacción del componente M con los factores de coagulación 1, 2, 5, 7 u 8, por la presencia de anticuerpos contra factores de coagulación, o por el daño del endotelio por amiloide. También ocurre trombosis venosa profunda con el uso de talidomida, lenalidomida o pomalidomida en combinación con dexametasona. Si el componente M forma crioglobulinas, pueden aparecer alteraciones circulatorias y el fenómeno de Reinaud. De acuerdo con las propiedades físicas del componente M, sobre todo con las paraproteínas inmunoglobulina M, inmunoglobulina G3 e inmunoglobulina A, pueden aparecer síndromes de hiperviscosidad. La hiperviscosidad se define en función de la viscosidad relativa del suero en comparación con la del agua. Normalmente, la viscosidad relativa del suero es de 1,8, es decir, el suero es casi dos veces más viscoso que el agua. Los síntomas de hiperviscosidad aparecen en un nivel superior al de 4 centipuices, nivel que se alcanza por lo común con concentraciones de paraproteína de casi 40 gramos por litro, 4 gramos por 100 mililitros, correspondiente a inmunoglobulina M. 50 gramos por litro, 5 gramos por 100 mililitros, en lo que toca inmunoglobulina G3 y 70 gramos por litro, 7 gramos por 100 mililitros, para inmunoglobulina A. No obstante, con base en las propiedades químicas y físicas de la molécula de paraproteína, en ocasiones se observa el fenómeno con menores concentraciones. Aunque las manifestaciones neurológicas se advierten en una minoría de pacientes, por lo común tienen muchas causas. La hipercalcemia puede ocasionar letargia, debilidad, depresión y confusión. La hiperviscosidad causa cefalea, fatiga, disnea, exacerbación o desencadenamiento de insuficiencia cardíaca, trastornos visuales, ataxia, vértigo, retinopatía, somnolencia y coma. Las lesiones y colapsos óseos producen a veces compresión de la médula espinal, dolores radiculares y pérdida del control intestinal y vesical. La infiltración de los nervios periféricos por la sustancia amiloide puede causar el síndrome del túnel del carpo y otras mononeuropatías y polineuropatías sensitivomotoras. La neuropatía de la gamapatía monoclonal de importancia incierta y el mieloma son con más frecuencia sensitivos que motores y se acompañan de inmunoglobulina M más que de otros isotipos. En más de 50% de personas con neuropatía, la proteína monoclonal inmunoglobulina M se dirige contra la globulina que acompaña a la mielina. Asimismo, la neuropatía sensitiva es un efecto secundario de la talidónida y el bortezomí. Gran parte de las manifestaciones clínicas del mieloma, como la compresión medular, las fracturas patológicas, la hiperviscosidad, la septicemia y la hipercalcemia pueden originar cuadros de urgencia médica. A pesar de la amplia distribución de las células plasmáticas en el organismo, la expansión del tumor predomina en el hueso y la médula ósea. Por razones desconocidas raras veces causa un aumento de tamaño del tejido linfático del vaso, de los ganglios linfáticos y del intestino. Diagnóstico y estadificación. Para confirmar el diagnóstico de mieloma debe ocurrir plasmocitosis medular mayor de 10%, un componente hemensuero, orina o en ambos líquidos, y al menos uno de los fenómenos definitorios de mieloma detallados en el cuadro 107-1. Los plasmocitos de médula ósea son CD138 positivo y muestran una cadena ligera positiva capa holanda monoclonal. Los diagnósticos diferenciales principales en los pacientes con mieloma son gamapatía monoclonal de importancia incierta y mieloma múltiple latente. Estas últimas son mucho más frecuentes que el mieloma. Afectan a un porciento de la población mayor de 50 años e incluso a 10% de individuos mayores de 75 años. En el cuadro 107-1 se describen criterios diagnósticos para gamapatía monoclonal de importancia incierta, mieloma latente y mieloma. Si bien cerca del 1% anual de los pacientes con gamapatía monoclonal de importancia incierta finalmente padecen mieloma, todos estos son precedidos por gamapatía monoclonal de importancia incierta. Factores que se acompañan de una mayor incidencia de progresión de gamapatía monoclonal de importancia incierta hasta llegar al mieloma pertenecen a un subtipo diferente de inmunoglobulina G, razón anormal de cadena ligera libre lambda barra capa, y emesérica mayor de 15 gramos por litro, 1,5 gramos por 100 mililitros. La ausencia de las tres manifestaciones anticipa una posibilidad de 5% de evolución, en tanto que gamapatía monoclonal de importancia incierta tiene mayor riesgo con la presencia de éstas y anticipa una posibilidad de evolución de 60% en el transcurso de más de 20 años. Las características que explican el mayor riesgo de evolución desde mieloma múltiple latente a mieloma múltiple son plasmositosis de médula ósea mayor de 10%, anomalía de la razón de la cadena ligera capa anormal barra lambda libre y proteína sérica mayor de 30 gramos por litro, 3 gramos por 100 mililitros. Los pacientes que muestran sólo una de estas tres características tienen una posibilidad de 25% de evolucionar y llegar a mieloma múltiple en 5 años, en tanto que los enfermos con mieloma múltiple latente de alto riesgo con las tres características tienen una posibilidad de evolución de 76%. Hay dos variantes importantes del mieloma, el plasmositoma óseo solitario y el plasmositoma extramedular. Ambas se acompañan de un componente en el menos de 30% de los casos, pueden afectar a individuos más jóvenes y tienen una mediana de supervivencia mayor de 10 años. El plasmositoma óseo sólo es una lesión osteolítica única sin plasmositosis medular. Los plasmositomas extramedulares suelen afectar al tejido linfoide submucoso de la nasofaringe o los senos paranasales sin que exista plasmositosis medular. Ambas formas del tumor son muy sensibles a la radioterapia local. Si hay un componente M, debe desaparecer después del tratamiento. Los plasmositomas óseos únicos pueden reaparecer en otros sitios del esqueleto o evolucionar hacia un mieloma. Es raro que los plasmositomas extramedulares reincidan o progresen. La electroforesis de las proteínas y la medición de las inmunoglobulinas séricas sirven para detectar y caracterizar los picos M junto con la inmunoelectroforesis, que es muy sensible para identificar las concentraciones bajas de los componentes M que no se descubren con la electroforesis de las proteínas. Es necesario analizar una muestra de orina de 24 horas para medir la excreción de proteínas Ben-C-Jones. La fosfatasa alcalina sérica suele ser normal a pesar de la extensa afectación ósea, debido a la falta de actividad osteoblástica. También es importante cuantificar la microglobulina y albúmina beta-2 sérica, véase más adelante. El componente M del suero es inmunoglobulina G en 53% de los casos, inmunoglobulina G en 25% e inmunoglobulina D en 1% de los casos. 20% de los pacientes solo tiene cadenas ligeras en el suero y la orina. Las tiras reactivas para detectar la proteínuria no sirven para identificar las cadenas ligeras. La prueba del calor para detectar la proteína de Ben-C-Jones arroja resultados negativos falsos en cerca del 50% de los enfermos con mieloma de cadenas ligeras. En menos del 1% de los casos no se encuentra un componente M. Suelen ser pacientes con mielomas de cadenas ligeras, en los que el catabolismo renal ha hecho que las cadenas ligeras sean indetectables en la orina. En la mayoría de estos pacientes, ahora es posible detectar las cadenas ligeras libres por medio de un análisis. El mieloma inmunoglobulina D también puede manifestarse con enfermedad de cadenas ligeras. Hay 2 tercios de pacientes con componente M en el suero que tienen también cadenas ligeras en la orina. El isotipo de estas cadenas puede influir en la supervivencia. No se sabe si esto se debe a algún determinante de la proliferación celular importante en términos genéticos o a que las cadenas ligeras lambda producen tal vez lesiones renales y sustancia amiloide con más frecuencia que las cadenas ligeras capa. El isotipo de las cadenas pesadas puede influir también en el tratamiento del paciente. Casi el 50% de los casos con paraproteína inmunoglobulina M tiene hiperviscosidad, algo que sólo ocurre en 2 a 4% de los pacientes con componentes M de tipo inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. Entre los mielomas inmunoglobulina G, la variedad inmunoglobulina G3 es la que tiene más tendencia a formar agregados dependientes de la concentración y la temperatura, motivo por el cual produce hiperviscosidad y crioglutinación con concentraciones séricas menores. En el cuadro 107-2 se detalla un estudio estándar enfocado en la detección de células plasmáticas monoclonales y fenómenos definitorios del mieloma, así como en el pronóstico. En el hemograma completo puede observarse anemia. La velocidad de eritro sedimentación está elevada. Un número muy escaso, cerca del 1%, de pacientes tienen leucemia de células plasmáticas, con más de 2.000 células por microlitro. Esto ocurre con una frecuencia desproporcionadamente alta en los mielomas inmunoglobulina D, 12%, e inmunoglobulina E, 25%. Puede haber concentraciones séricas altas de calcio, nitrógeno ureico, creatinina y ácido úrico. La valoración clínica de los pacientes con mieloma incluye exploración física cuidadosa en busca de dolor óseo a la palpación y tumoraciones. Las radiografías de tórax y huesos pueden indicar la presencia de lesiones líticas u osteopenia difusa. Las imágenes por resonancia magnética son un método sensible para corroborar la compresión de médula o raíces nerviosas en individuos con síndromes dolorosos. La tomografía con emisión de positrones barra tomografía con 18F fluorodesoxiglucosa es una herramienta valiosa para valorar el daño óseo y detectar sitios de compromiso extramedular, figura 107-5. Se recomienda el uso de la tomografía, con emisión de positrones barra tomografía con 18F fluorodesoxiglucosa para distinguir entre el mieloma múltiple de evolución lenta y el activo, y para confirmar el diagnóstico sospechado de plasmositoma único. También es una herramienta valiosa para valorar la respuesta en pacientes con mieloma oligosecretor o no secretor. Pronóstico. La beta-2-microglobulina sérica es el factor de predicción más poderoso para pronosticar la supervivencia. Sustituye a la estadificación. La beta-2-microglobulina es la cadena ligera de los antígenos mayores de histocompatibilidad clase 1, HLA, B, C, sobre la superficie de cada célula. La combinación de las concentraciones séricas de beta-2-microglobulina y albúmina constituyen la base del sistema internacional de estadificación en tres estadios, cuadro 107-3, que pronóstica la supervivencia. Con el tratamiento en dosis elevadas y los fármacos más nuevos, por medio del sistema de estadificación de duríes-almón es posible anticipar los resultados. Así, ya no se usa. El elevado índice de marcado, los plasmositos circulantes, el estado funcional y las concentraciones altas de lactato de siderogenasa también se acompañan de mal pronóstico. Otros factores que influyen en el pronóstico son la presencia de anomalías citogenéticas e hipodiploidía por cariotipo. Hibridación fluorescente in situ, que identifica la de lesión 17p de cromosoma y translocaciones Ti, 4, 14, 14, 16, y T, 14, C, 20, además de amplificación de un Q34. La de lesión del cromosoma 13Q, antes considerada como un elemento que anticipaba un mal pronóstico, no constituye un elemento de predicción después del uso de fármacos nuevos. El sistema internacional de estadificación, junto con cambios citogenéticos, es el método más usado para determinar el pronóstico, cuadro 107-3. La identificación del perfil en micromatrices confirmó la base para los sistemas de estadificación pronóstica basada en ácido ribonucleico. Los esfuerzos para la secuenciación del genoma han permitido la caracterización de genes críticos, vías y heterogeneidad clonal en el mieloma. La mediana del número de mutaciones por genoma transcrito en el mieloma es cercana a 58. Se ha encontrado un panorama de mutaciones muy heterogéneos sin una mutación unificadora. Los genes mutados con mayor frecuencia son K-RAS y N-RAS, cerca del 20% cada uno, seguidos por TP53, D1-S3, FAM46C y BRAF, todos mutados en 5 a 10% de los pacientes. Todas las demás mutaciones se encontraron en menos de 5% de los pacientes. Estos resultados se aplican ahora para desarrollar nuevos tratamientos personalizados dirigidos en el mieloma. Tratamiento. Mieloma múltiple. No está indicada intervención específica alguna en sujetos con gamapatía monoclonal de importancia incierta. Las visitas de vigilancia una vez al año o con mayor frecuencia son adecuadas excepto en gamapatía monoclonal de importancia incierta de mayor riesgo, en que hay que repetir cada 6 meses la electroforesis de proteínas éricas, la biometría hemática, la medición de creatinina y de calcio. El individuo con gamapatía monoclonal de importancia incierta y polineuropatía grave se considera como elegible para intervención terapéutica si se puede suponer una relación causal, en caso de no haber otras causas posibles de neuropatías. El tratamiento incluye plasmáferesis y a veces rituximab en pacientes de gamapatía monoclonal de importancia incierta por inmunoglobulina M o el tratamiento similar al de mieloma en los que tienen enfermedad por inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. En promedio, 10% de personas con mieloma está asintomático y muestra evolución indolente y sólo una progresión muy lenta de la enfermedad en el curso de muchos años. En este tipo de pacientes no está indicada intervención terapéutica alguna, aunque el tratamiento inmediato con lenalidomida y dexametasona puede evitar la progresión de mieloma múltiple latente de alto riesgo a la forma activa de mieloma múltiple. En la actualidad, las personas con mieloma múltiple latente sólo necesitan tratamiento antineoplásico cuando se identifican eventos característicos. Los individuos con plasmocitomas óseos únicos y plasmocitomas extramedulares pueden sobrevivir la enfermedad de forma asintomática durante tiempo prolongado después de radioterapia local con dosis aproximada de 40 gray. Existe una baja incidencia de afectación medular oculta en pacientes con plasmocitoma óseo único. Por lo regular, tales personas se identifican porque el componente disminuye con lentitud o desaparece en los comienzos sólo para reaparecer después de unos meses. Estos pacientes reaccionan de modo satisfactorio al tratamiento sistémico. Las personas con mieloma sintomático o progresivo o ambos necesitan intervenciones terapéuticas. En general, este tratamiento tiene dos propósitos. 1. Tratamiento sistémico para controlar la progresión del mieloma. Y 2. Atención de apoyo para controlar los síntomas de la enfermedad, sus complicaciones y efectos adversos del tratamiento. El tratamiento puede prolongar de forma considerable la supervivencia y mejorar la calidad de vida en los individuos con mieloma. El tratamiento del mieloma incluye un régimen de inducción inicial seguido de fases de consolidación, mantenimiento ambas. En la evolución posterior, se inician medidas contra la residiva de la enfermedad. El cuadro 107-4 expone varios fármacos disponibles para usar en las distintas etapas del tratamiento, sus dosis, esquemas y combinaciones. El tratamiento depende en parte de la edad y cuadros patológicos coexistentes del paciente que a veces afectan su capacidad de soportar el tratamiento en altas dosis y el trasplante, figura 107-6. La talidónida en combinación con la dexametasona, genera respuesta en 66% de sujetos con mieloma múltiple recién diagnosticado. Más adelante, la lenalidomida, un derivado inmunomodulador de la talidomida, y el bortezomib, un inhibidor de proteasoma, combinado cada uno con dexametasona, generaron tasas altas de respuesta, mayores de 80%, en pacientes recién diagnosticados de mieloma múltiple. Como dato importante, su perfil superior en el caso de la toxicidad y su mayor eficacia hicieron que los dos fueran fármacos de elección para el tratamiento de inducción. Los esfuerzos para mejorar la profundidad de la respuesta y la fracción de pacientes que responden incluyen el uso de regímenes con tres fármacos. Con la combinación del enalidomida, bortezomib y dexametasona se alcanza una tasa de respuesta cercana a 100% y una de respuesta completa de 30%, de modo que lo vuelven uno de los regímenes de inducción de elección en pacientes elegibles para trasplante. Con otras combinaciones a base de tres fármacos similares, bortezomib, talidomida y dexametasona, o bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, también se alcanza una cifra de respuesta mayor de 90%. Si se utiliza bortezomib está indicada la profilaxis contra el herpes zóster y puede disminuirse la neuropatía que ocurre con el bortezomib, por medio de su administración subcutánea y su uso con un plan posológico semanal. El uso de la enalidomida obliga a usar métodos profilácticos contra la trombosis venosa profunda, con ácido acetilsalicílico o varfarina o heparina de bajo peso molecular, si los pacientes están expuestos a un riesgo de trombosis venosa profunda mayor. En personas que reciben la enalidomida hay que reunir en término de 6 meses células madre, porque el uso ininterrumpido de tal fármaco puede deteriorar la capacidad de reunir un número adecuado de estas. El tratamiento inicial se continúa hasta la citorreducción máxima. En personas consideradas como elegibles para trasplante, es mejor no usar productos alquilantes como el melfalán, porque dañan a las células madre y de este modo disminuye la capacidad de reunir tales células para trasplante autólogo. En individuos que no son candidatos de trasplante por tener una edad fisiológica mayor de 70 años, problemas cardiopulmonares importantes u otras enfermedades subyacentes, se consideran como tratamiento de inducción las mismas combinaciones de dos o tres fármacos que se mencionó. En el pasado, se utilizaba el tratamiento con ciclos intermitentes, pulsos, de melfalán, un agente alquilante con prednisona. Sin embargo, en varios estudios se combinaron fármacos nuevos con la combinación melfalán-prednisona y se observó una respuesta mejor y una supervivencia mayor. En individuos mayores de 65 años de edad, con la combinación de talidónida y melfalán, prednisona se obtiene una mayor tasa de respuesta y una mejor supervivencia global que si se administra solo melfalán-prednisona. Asimismo, se observó una respuesta mejor, 71 frente a 35%, y supervivencia global más prolongada, supervivencia a 3 años de 72 frente a 59%, con la combinación de bortezomib y melfalán-prednisona que con la combinación melfalán-prednisona sola. La adición de lenalidónida a melfalán-prednisona seguida de mantenimiento con lenalidónida también prolonga más la supervivencia sin mieloma que la combinación melfalán-prednisona sola. Estas combinaciones de fármacos nuevos con melfalán-prednisona también han generado tasas altas de respuesta completa, talidónida, melfalán y prednisona casi 15%. Melfalán-prednisona más bortezomib casi 30%. Melfalán-prednisona más lenalidónida casi 20%, y melfalán-prednisona casi 2 a 4%. El uso continuo de lenalidónida y dexametasona combinadas parece superior al régimen talidónida, melfalán y prednisona. Esto lo hace el estándar de atención para los adultos de edad avanzada con mieloma. El tratamiento en dosis altas y la fase de consolidación barra mantenimiento son la práctica corriente en la mayoría de los pacientes elegibles. Los datos de estudio con asignación al azar que comparan el tratamiento con dosis estándar y el que usa melfalán en dosis altas con el apoyo con células madre hematopoyéticas, han indicado que con tratamiento con altas dosis se logran tasas altas de respuestas globales, incluso con respuestas completas adicionales en 25 a 40% de los casos y supervivencia prolongada sin evolución y de tipo global. Sin embargo, muy pocos pacientes, si es que alguno, es curado. A pesar de que dos tratamientos en altas dosis sucesivos, trasplantes en tándem, son más eficaces que un tratamiento en altas dosis aislado, se observan beneficios sólo en el subgrupo de pacientes en quienes no se logra una respuesta completa o parcial muy satisfactoría con el primer trasplante, situación muy rara. Además, en un estudio con asignación al azar no fue posible demostrar diferencias importantes respecto a la supervivencia global cuando el trasplante se realizó poco después del tratamiento de inducción o posterior en una recaída. Esta información ofrece la opción de retrasar el trasplante, sobre todo ahora que se dispone de más fármacos y combinaciones. Los alotrasplantes también pueden causar tasas altas de respuesta, pero con toxicidad considerable. El alotrasplante no mieloablativo está en valoración para disminuir los efectos tóxicos, pero sólo se recomienda en el contexto de un estudio clínico para explotar el efecto de injerto inmunitario contra mieloma, al tiempo que se evita la toxicidad que conlleva. El tratamiento de mantenimiento con dosis tradicionales y con tratamiento en altas dosis prolonga las remisiones. Los datos de dos estudios de fase 3 han mostrado mejoría en la supervivencia sin progresión. Un estudio indicó prolongación de la supervivencia global en pacientes que recibieron lenalidomida en comparación con placebo como elemento de sostén después de tratamiento en altas dosis. En personas no elegibles para trasplante, en otro estudio de fase 3, se observó prolongación de la supervivencia sin progresión, con el uso de lenalidomida como elemento de sostén después de melfalán, prednisona más lenalidomida al que se agregó lenalidomida más dexametasona en la fase de inducción. Hay preocupación en cuanto a la mayor incidencia de segundos cánceres primarios entre personas que reciben lenalidomida como elemento de sostén, pero sus beneficios superan enormemente el riesgo de enfermedad progresiva y muerte por mieloma. En individuos con imágenes citogenéticas de alto riesgo se han combinado la lenalidomida y el bortezomib y es una combinación promisoria como elemento de sostén después del trasplante. El mieloma residivante se trata con diversos fármacos, entre otros la lenalidomida, el bortezomib o ambos, si no se han usado antes. Estos, en combinación con dexametasona, logran una tasa de respuesta parcial incluso de 60% y otra de respuesta completa de 10 a 15% entre quienes muestran residiva de la enfermedad. En casos de residiva del mieloma se advierte actividad con la combinación del bortezomib y la doxorubicina en liposomas. Con la talidomida, si no se utilizó como fármaco inicial, se puede lograr respuesta en casos de resistencia al tratamiento. El carefilzomib, inhibidor de proteasoma de segunda generación, y la pomalidomida, agente inmunomodulador, han resultado eficaces en mieloma múltiple residivante y resistente incluso en mieloma múltiple insensible a la lenalidomida y el bortezomib. Un inhibidor oral del proteasoma, ixazomib, también se aprobó en combinación con lenalidomida y dexametasona como régimen oral para mieloma múltiple residivante. Hay dos anticuerpos aprobados para el tratamiento del mieloma múltiple residivante. Daratumumab se dirige contra CD38 y alcanza tasas altas de respuesta, además de mejorar la supervivencia sin progresión como agente único, con mayor mejoría en la respuesta y supervivencia cuando se agrega al bortezomib y dexametasona, o lenalidomida y dexametasona. El elotuzumab dirigido con 3-LAMF7 tiene actividad considerable en combinación con lenalidomida y dexametasona en mieloma residivante barra resistente al tratamiento, pero no como fármaco único. El panovinostat, un inhibidor de la histona desacetilasa, combinado con bortezomib y dexametasona, se aprobó para el tratamiento del mieloma resistente al tratamiento residivante con base en la mejoría en la respuesta y supervivencia sin progresión con respecto a bortezomib y dexametasona solos. La incorporación de una gran cantidad de fármacos activos en varias etapas del tratamiento, incluidos en los pacientes recién diagnosticados mejora la supervivencia y la calidad de vida. El componente hemicérico mejora después que los síntomas debido a la semivida más prolongada, casi 3 semanas, de la inmunoglobulina. Su descenso depende de la velocidad con que se aniquila el tumor y la velocidad catabólica fraccionada de la inmunoglobulina. La excreción de cadenas ligeras, con una semivida funcional de unas 6 horas, desciende durante la primera semana del tratamiento. Puesto que la concentración urinaria de cadenas ligeras se relaciona con la función tubular renal, no constituye una medida confiable de la destrucción de células tumorales, particularmente en pacientes con disfunción renal. Sin embargo, la concentración de cadenas ligeras séricas libres mejora antes. Ahora se usan métodos basados en secuenciación y citometría de flujo multicolor para valorar la enfermedad residual mínima en la médula ósea. La ausencia de enfermedad residual mínima predice una supervivencia más prolongada. Si bien no todos los individuos logran una remisión completa, la respuesta clínica suele ser prolongada. La mediana de supervivencia global de personas con mielomas es de más de 8 años. Algunos subgrupos de pacientes viven más de 10 años. Las causas principales de muerte son mieloma progresivo, insuficiencia renal, septicemia o leucemia aguda o mielodisplasia por el tratamiento. Cerca del 25% de los enfermos muere de infarto del miocardio, neumopatía crónica, diabetes o apoplejía. Todas enfermedades intercurrentes vinculadas más con la edad del grupo de pacientes que con el tumor. Los cuidados de apoyo dirigidos a combatir las complicaciones previsibles de la enfermedad pueden ser tan importantes como las medidas terapéuticas antitumorales. La hipercalcemia responde en general a bisfosfonatos, los glucocorticoides, la hidratación y la natriduresis. Rara vez es necesaria la calcitonina. Los bisfosfonatos, por ejemplo, pamidronato, 90 miligramos, o soledronato, 4 miligramos una vez al mes, disminuyen la resorción ósea osteoclástica y mantienen el estado funcional y la calidad de vida del paciente, reducen las complicaciones óseas y tal vez ejerzan un efecto antitumoral. Se observa osteonecrosis mandibular y disfunción renal en unos cuantos pacientes que reciben bisfosfonatos. Se ha sugerido el empleo de fármacos dirigidos a fortalecer el esqueleto, como los fluoruros, el calcio y la vitamina D, con o sin andrógenos, pero su eficacia no está probada. Se considera la práctica de sifoplastia o vertebroplastia en personas con colapso doloroso de vértebras. Se puede evitar el empeoramiento y atrógeno de la función renal al mantener consumo abundante de líquidos, para evitar la deshidratación e intensificar la excreción de cadenas ligeras de calcio. En caso de insuficiencia renal aguda, la plasmaféresis es casi 10 veces más eficaz para eliminar cadenas ligeras que la diálisis peritoneal. No obstante, no hay consenso en cuanto a su utilidad para revertir la insuficiencia renal. Como dato importante, se puede obtener mejoría funcional renal en más de la mitad de los pacientes si se disminuye la carga proteínica por medio de tratamiento antitumoral eficaz con fármacos como el bortezomí. Es posible utilizar la lena lidónida en casos de insuficiencia renal, pero obliga a modificar las dosis, porque se excreta por los riñones. Se buscan con detenimiento infecciones del aparato urinario y se tratan desde fecha temprana. La plasmaféresis puede ser el tratamiento más indicado contra síndromes de hiperviscosidad. El neumococo es el patógeno temible en sujetos con mieloma, pero es posible que las vacunas a base de polisacáridos de dicho germen no desencadenen una respuesta de anticuerpos. Las vacunas neumocócicas conjugadas pueden ser más protectoras. La administración profiláctica de gamma globulina intravenosa se utiliza en caso de infecciones graves residivantes. No está justificada la profilaxis con antibióticos orales por tiempo prolongado. Los individuos en quienes aparecen síntomas neurológicos en extremidades pélvicas, dorsalgia localizada intensa o problemas con el control intestinal y vesical necesitan resonancia de urgencia y radioterapia local y glucocorticoides si se identifica con presión medular. En personas en quienes aumenta o es importante el déficit neurológico puede ser necesaria la descompresión quirúrgica de urgencia. Muchas de las lesiones óseas mejoran con analgésicos y antineoplásicos, pero algunas que son dolorosas pueden mejorar más rápido con la radiación localizada. La anemia que surge con el mieloma puede mejorar con eritropoyectina junto con hematínicos, hierro, ácido fólico, cobalamina. Es importante identificar la patogenia de la anemia y administrar, en la medida de lo posible, el tratamiento específico. Macroglobulinemia de Waldenström. En 1948, Waldenström describió una neoplasia maligna de células linfoplasmositoides que secretaban inmunoglobulina M. A diferencia del mieloma, esta enfermedad se asociaba a linfadenopatía y hepatoesplenomegalia, pero la principal manifestación clínica era el síndrome de hiperviscosidad. Este trastorno se parece a otras enfermedades afines, como la leucemia linfocítica crónica, el mieloma y el linfoma linfocítico. Proviene del centro posgerminal de linfocitos B, que ha experimentado mutaciones somáticas y selección antigénica en el folículo linfoide y posee las características de un linfocito B de memoria que tiene en su superficie inmunoglobulina M. La macroglobulinemia de Waldenström y el mieloma inmunoglobulina M siguen una evolución clínica similar, aunque las opciones terapéuticas son diferentes. El diagnóstico de mieloma de inmunoglobulina M por lo común se reserva para personas con lesiones osteolíticas e infiltrados predominantes a base de plasmositos C de 138 positivo en la médula ósea. Estos individuos están expuestos a un mayor riesgo de fracturas patológicas que aquellos que tienen macroglobulinemia de Waldenström. En la macroglobulinemia de Waldenström es frecuente que el trastorno aparezca en grupos familiares, pero no hay certeza de las bases moleculares de dicha situación. En más de 90% de los pacientes de macroglobulinemia de Waldenström y en la mayoría de gamapatía monoclonal de importancia incierta por inmunoglobulina M se observa una mutación somática peculiar en L265-PM y D88. Otras mutaciones frecuentes incluyen CXCR4-30 a 40%, AR1-D1-A-17% y CD79-V-8-15%. La presencia de tal mutación se utiliza ahora como un procedimiento diagnóstico para diferenciar entre macroglobulinemia de Waldenström y los linfomas de zona marginal, mieloma secretor de inmunoglobulina M y leucemia linfocítica crónica con diferenciación plasmacítica. Esta mutación explica también la patogenia particular de la enfermedad con participación del receptor parecido a TOL y del receptor de interleucina 1 cuyas señales permiten activar la sinasa vinculada con receptor 4 de interleucina 1 e IRK una seguida de activación del factor nuclear Kappa-Beta. La mutación M y D88 también activa la tirosina sinasa de Burtón, la sinasa de células hematopoyéticas y la señalización para supervivencia, que ahora son blancos terapéuticos importantes de la macroglobulinemia de Waldenström. Las mutaciones inducen la KT y la señal de la sinasa extracelular regulada 1-2. Esta vía origina el desarrollo de resistencia farmacológica en presencia de su ligando CXL-12. Esta enfermedad se parece al mieloma en que es un poco más frecuente en los varones y en que su incidencia aumenta con la edad mediana de 64 años. En ciertos artículos se ha descrito que la inmunoglobulina M de algunos pacientes con macroglobulinemia puede tener especificidad para la glucoproteína asociada a la mielina, proteína que está asociada a los procesos desmielinizantes del sistema nervioso periférico y que puede perderse más pronto y en mayor cantidad que otra proteína mejor conocida, la proteína básica de la mielina, en los pacientes afectados por la esclerosis múltiple. Algunos pacientes con macroglobulinemia padecen neuropatía periférica. 50% de ellos tiene anticuerpo anti-globulina asociada a la mielina. Muchas veces la neuropatía precede a la neoplasia. Se especula acerca de la posibilidad de que todo el proceso comience por una infección viral capaz de despertar la formación de unos anticuerpos que presentan reactividad cruzada con algún componente de los tejidos normales. Al igual que el mieloma, la enfermedad afecta a la médula ósea, pero a diferencia de aquel, no produce lesiones óseas ni hipercalcemia. La médula ósea muestra una infiltración mayor de 10% con células linfoplasmacíticas, inmunoglobulina M positivo de superficie, CD19 positivo, CD20 positivo y CD22 positivo, rara vez CD5 positivo pero CD10 negativo y CD23 negativo, y mayor número de mastocitos. Como en el mieloma, existe un componente M en el suero mayor de 30 gramos por litro, 3 gramos por 100 mililitros, pero, a diferencia del mieloma, la paraproteína inmunoglobulina M no se excreta por el riñón por su elevado peso molecular. Solo cerca del 20% de pacientes excreta cadenas ligeras. Por tanto, no es frecuente la nefropatía asociada. El isotipo de las cadenas ligeras escapa en 80% de los casos. Los pacientes presentan debilidad, fatiga e infecciones recurrentes, como los enfermos con mieloma, pero otros síntomas como epistaxis, trastornos visuales y síntomas neurológicos del tipo de la neuropatía periférica, mareos, cefalea y parecías transitorias son mucho más frecuentes en la macroglobulinemia. La presencia de mutaciones MLEID 88 y CXCR4 también afecta la forma de presentación de la enfermedad. La presencia de mutaciones CXCR4 se relaciona con mayor carga enfermedad en la médula ósea y mayor incidencia de hiperviscosidad. Los pacientes con MLEID 88 de tipo nativo tienen menor magnitud de enfermedad medular. La exploración física revela adenopatías y hepatoesplenomegalia. En la oftalmoscopia se descubren segmentaciones vasculares con dilatación de las venas retinianas, signos característicos de los estados de hiperviscosidad. Los pacientes pueden tener una anemia normocrónica, normocítica, pero la presencia de eritrocitos en pilas de monedas y la positividad de la prueba de COMS son mucho más frecuentes que en el mieloma. En la sangre periférica suelen observarse los linfocitos malignos. Alrededor del 10% de las macroglobulinas son crioglobulinas. Estas son componentes M puros, no las crioglobulinas mixtas que se observan en la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunitarias. Las crioglobulinas mixtas están formadas por complejos de inmunoglobulina M o de inmunoglobulina A con inmunoglobulina G, para los cuales son específicas. En ambos casos, puede presentarse fenómeno de Reinaud y síntomas vasculares graves desencadenados por el frío, pero las crioglobulinas mixtas no suelen asociarse a neoplasias malignas. Cuando la anamnesis y la exploración física hacen sospechar que un paciente tiene crioglobulinas, se debe extraer sangre en una jeringa templada y llevarla al laboratorio en un recipiente con agua caliente para evitar errores en la determinación de la crioglobulina. Tratamiento. Macroglobulinemia de Waldenstrom. Las manifestaciones graves de hiperviscosidad, como las alteraciones de la conciencia o las parecías, se pueden contrarrestar con rapidez mediante la plasmaferesis, debido a que 80% de la paraproteína inmunoglobulina M es intravascular. La mediana de supervivencia es de alrededor de 50 meses. Sin embargo, muchas personas con la macroglobulinemia de Waldenstrom tienen una enfermedad de evolución lenta y no necesitan tratamiento. Los parámetros previos al tratamiento, como edad avanzada, género masculino, síntomas generales y citopenias, son los que definen a la población de riesgo. Por lo común, no se inicia el tratamiento antes de que la enfermedad genere síntomas o se observen de forma creciente anemia, hiperviscosidad, lifadenopatía o hepatoesplenomegalia. Ibrutinib está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos para usarlo en pacientes con macroglobulinemia de Waldenstrom sintomática. Actúa en la tirosina sin asa de butón con activación constitutiva. En pacientes con una línea terapéutica previa, la respuesta general a Ibrutinib fue del 91%. Las mejores respuestas a este fármaco se observan en pacientes con M&D 88 mutado y CXR4 de tipo nativo, mientras que las tasas de respuesta son tardías y más lentas en pacientes con CXR4 mutado. Los otros tratamientos de primera línea incluyen Rituximab anti-CDF-20, solo o combinado con alquilantes, vendamustina y ciclofosfamida, o inhibidores del proteasoma, bortezomía. Con Rituximab puede haber exacerbación de inmunoglobulina M, de modo que es mejor no utilizarlo inicialmente en personas con concentraciones altas de dicha inmunoglobulina. La fludarabina, 25 miligramos por metro cuadrado, al día por 5 días cada 4 semanas, y la cladrivina, 0,1 miligramos por kilo al día por 7 días cada 4 semanas, también son muy eficaces como fármacos únicos. Al identificar la mutación M y D88, se analizan los inhibidores dirigidos contra IRK1, 4 y BCL2. Aunque el tratamiento en dosis altas más trasplante autólogo es una opción, su uso ha disminuido por la disponibilidad de otros fármacos efectivos. Síndrome POEMS. Las manifestaciones de este síndrome son polineuropatía, organomegalías, endocrinopatías, mieloma múltiple y lesiones cutáneas, skin changes POEMS. Los criterios diagnósticos se describen en el cuadro 107-1. Los pacientes suelen presentar una neuropatía sensitivo-motora grave y progresiva asociada a lesiones osteoescleróticas mielomatosas. La polineuropatía se observa en casi 1,4% de los mielomas, pero el síndrome POEMS es solo una rara variedad de ese grupo. A diferencia del mieloma típico, hay hepatomegalia en cerca de dos tercios de los pacientes y se observa esplenomegalia en un tercio. Con frecuencia, las linfadenopatías se parecen histológicamente a las de la enfermedad de Castleman, un trastorno relacionado con la sobreproducción de interleucina 6. Las manifestaciones endocrinas consisten en amenorrea en la mujer e impotencia y ginecomastía en el varón. La hiperprolactinemia por pérdida del control inhibidor normal ejercido por el hipotálamo puede asociarse a otras manifestaciones del sistema nervioso central, como el edema de papila y el aumento de presión y del contenido de proteínas del líquido cefalorraquídeo. Se observa diabetes mellitus tipo 2 en un tercio de los pacientes. En ocasiones se advierten signos de hipotiroidismo y de insuficiencia suprarrenal. Los cambios cutáneos son variados. Hiperpigmentación, hipertricosis, engrosamiento de la piel y dedos en palillo de tambor. Otras manifestaciones consisten en edema periférico, asitis, derrames pleurales, fiebre y trombocitosis. No todos los componentes del síndrome de Poem se manifiestan desde el principio. La patogenia de la enfermedad no está clara, pero se ha comprobado la existencia de concentraciones altas de citocinas proinflamatorias en la circulación, como interleucina 1, interleucina 6, factor de crecimiento endotelial vascular y factor de necrosis tumoral, mientras que las concentraciones de la citocina inhibidora factor de crecimiento transformante beta son menores de lo esperado. El tratamiento del mieloma puede ir seguido de mejoría de las otras manifestaciones de la enfermedad. Los pacientes suelen recibir el mismo tratamiento que los que tienen mielomas. Al parecer la plasmaféresis no es beneficiosa en el síndrome Poems. En muchos pacientes con lesiones escleróticas aisladas, los síntomas neuropáticos desaparecen después del tratamiento local del plasmositoma con radioterapia. Igual que con el mieloma múltiple, en algunos pacientes se han utilizado los fármacos más novedosos y autotrasplantes de células madre y se ha vinculado con la supervivencia prolongada sin progresión. Enpermedades por cadenas pesadas. Las enfermedades por cadenas pesadas son neoplasias linfoplasmosíticas raras. Sus manifestaciones clínicas varían con el isotipo de la cadena pesada. En estos pacientes no existen cadenas ligeras, pero sí secretan una cadena pesada defectuosa con un fragmento FC íntegro y su presión en la región FD. Se han descrito enfermedades de las cadenas pesadas gamma, alfa y mu, pero no ha aparecido ninguna descripción sobre enfermedades de las cadenas pesadas delta y éxilon. El análisis de biología molecular de estos tumores ha revelado la existencia de defectos estructurales genéticos que pueden explicar la secreción de cadenas anómalas. Enfermedad por cadenas pesadas gamma. Enfermedad de Franklin. Este trastorno afecta a personas de muy diversos grupos de edad y países. Se caracteriza por linfadenopatías, fiebre, anemia, malestar, hepatoesplenomegalia y debilidad. A menudo se acompaña de enfermedades autoinmunitarias, en especial artritis reumatoide. El síntoma más característico es el edema del paladar, por la afectación ganglionar del anillo de Waldeyer, y cuyo empeoramiento puede afectar la respiración. El diagnóstico requiere que se demuestre un componente M-sérico anómalo, a menudo menor de 20 gramos por litro menor de 2 gramos por 100 mililitros, que reacciona con un anticuerpo anti-inmunoglobulina G, pero no con los reactivos anticadenas ligeras. El componente M se encuentra de manera característica en suero y orina. La mayor parte de las paraproteínas detectadas es de tipo gamma 1, pero también se han observado de otros tipos. Algunos pacientes padecen trombocitopenia, eosinofilia y médula ósea no diagnóstica con linfocitosis o células plasmáticas que no se tiñen para cadenas ligeras. La evolución es rápida y los individuos mueren por alguna infección. No obstante, muchos han sobrevivido 5 años con quimioterapia. El tratamiento está indicado cuando la enfermedad es sintomática y consiste en combinaciones de los fármacos utilizados en el linfoma de baja malignidad. También se ha informado que el rituximab es eficaz. Enfermedad por cadenas pesadas alfa, enfermedad de Seligman. Esta es la enfermedad de cadenas pesadas más frecuente. Está relacionada muy de cerca con una neoplasia maligna conocida como linfoma del Mediterráneo, una enfermedad que afecta a personas jóvenes residentes de la región del Mediterráneo, Asia y Sudamérica, donde abundan los parásitos intestinales. Este proceso se caracteriza por una infiltración de la lámina propia del intestino delgado constituida por células linfoplasmositoides que secretan fragmentos de cadenas alfa. Es difícil demostrar las cadenas alfa por su tendencia a polimerizarse y a formar más bien una capa fina que un pico en el perfil electroforetico. A pesar de la polimerización, la hiperviscosidad no es un problema frecuente de la enfermedad de cadenas pesadas alfa. Sin la dimerización facilitada por las cadenas J, la viscosidad no aumenta demasiado. Tampoco hay cadenas ligeras en suero ni orina. Los pacientes presentan diarrea crónica, pérdida de peso y mala absorción, así como extensas adenopatías mesentéricas y paraórticas. Rara vez se afectan las vías respiratorias. La evolución clínica puede variar mucho de un paciente a otro. Algunos casos presentan el cuadro histológico agresivo y difuso de un linfoma maligno. La quimioterapia consigue a veces remisiones prolongadas. Unos cuantos pacientes han mejorado con la administración de antibióticos, lo que plantea la interrogante de si una estimulación antigénica provocada por alguna infección intestinal crónica tiene una función causal. La administración conjunta de antibióticos y quimioterapia puede ser más eficaz que la quimioterapia sola. La enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado es un linfoma del ser humano secundario a una infección que se ha vinculado con Campylobacter jejuni. Involucra sobre todo el tercio proximal del intestino delgado y causa mala absorción, diarrea y dolor abdominal. La enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado se acompaña de diferenciación excesiva de células plasmáticas y produce proteínas de cadenas pesadas alfa truncadas. Que carecen de cadenas ligeras y del primer dominio constante. En su fase inicial, la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado mejora con antibióticos, 30 a 70% de remisión completa. Muchos sujetos con enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado no tratados evolucionan hasta mostrar linfoma linfoplasmosítico e inmunoblástico. En los pacientes que no responden al tratamiento antibiótico se considera el uso de quimioterapia combinada para el linfoma de grado bajo. Enfermedad por cadenas pesadas mu. La secreción exclusiva de cadenas pesadas mu en el suero parece ocurrir en un subgrupo muy raro de pacientes con leucemia linfocítica crónica. Las únicas manifestaciones que permiten distinguir a los pacientes con enfermedad de cadenas pesadas mu son la existencia de vacúolas en los linfocitos malignos y la excreción de cadenas ligeras capa por la orina. Para el diagnóstico es preciso acudir a la ultracentrifugación o a la filtración en gel, lo cual confirma la ausencia de reactividad de la paraproteína con los reactivos de las cadenas ligeras, debido a que algunas macroglobulinas intactas no reaccionan con esos sueros. Las células tumorales parecen tener algún defecto para ensamblar las cadenas ligeras y las cadenas pesadas, ya que en su citoplasma se encuentran ambas clases de cadenas. Estos pacientes no son tratados de forma distinta a quienes padecen una leucemia linfocítica crónica, capítulo 104.